TROBICANISIMO LOMANTE CON SENTIMIENTO PARA QUI VIVIMOS TANTO SENTIMOS TANTO QUE NO HABÍA NECESIDAD DE DECIRTE QUIERO SI CON UNA MIRADA NO SINVIMOS MÁS HOY TE EXTRAÑO TANTO HOY ME DOES TANTO QUE NO ENCUESTRO MI NUNA YA 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 MIS MANOS TIEN FRÍO TENGO EL CORAZO VACIO Y NO LO PUEDO AGUANTAR YA HE LLORADO TODO TENGO UN RÍO ESTE SERÁ MI CASTIMO EL SABER CON QUIEN ESTÁ TENGO TENGO ENTRE SUS BESOS ENTRE SUS BESOS Y LOS MÍOS PORQUE NO PUEDES PORQUE NO PUEDES TENGO ENTRE SUS BESOS TENGO 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 Y NUENbueno TENGO 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 Ya, ya mis manos tiene un frío, tengo el corazón vacío y no lo puedo aguantar. Ya, he llorado todo el frío, este será mi testigo, el saber con quién estás. Tuviste que elegir entre sus besos y los ríos, porque no puedes enamorar en los ríos, yo lo entiendo bien. Tuviste que elegir, pero si algún día te vuelvo a encontrar, de lo por seguro que te vuelvo a amar, siempre, hasta el final. ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Para dos, la brasa enamorada! ¡Eso no lo veníamos! ¡Venga! ¡Eso! Un sentimiento flamante si lo enviamos, hombre. ¡Venga, amigos, se la conversamos de los temas del maestro Miguel Mata!